...ando por el psiquiátrico, disfrazado de murciélago. ¡Lo sé! ¡Es de locos! ¡Jumban en el suelo y parten en la calle! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Voy a hacer picadillo los huesos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esto va a doler! ¡Gracias! ¡Otra vez! ¡Aah! 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 Quiero darles las gracias a mis fans por su inmortal apoyo y a los habitantes de Gotham a quienes veré muy, muy pronto! ¡Aah! 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 ¡Aah!